Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobus, psicólogo y estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable, mentalmente más equilibrada, emocionalmente y, por qué no, más provechosa profesionalmente esta fase de cambios de vida, la vuelta a la nueva normalidad. Después de la pandemia del coronavirus, no sabemos si después estamos haciendo pruebas y ojo con esto de después, porque a lo mejor puedes dar, por supuesto, muchas cosas que no van a suceder y, sobre todo, no adaptar tu comportamiento a determinadas circunstancias. Y, precisamente, en este vídeo te quiero hablar de ello, te quiero hablar de cómo va a ser esa nueva normalidad, cómo va a ser la vuelta al trabajo, ¿no? No sé si te has planteado el de cómo será la vuelta al trabajo, si crees que cómo va a estar la gente, si te preocupa el hecho de que la gente puede estar muy susceptible, de que pueda haber fricciones entre aquellas personas que han estado trabajando durante todo el periodo y, entonces, tienen un nivel de estrés muy grande porque no han, prácticamente, descansado, ¿no? Y aquellas que vuelven al trabajo y, a lo mejor, han visto que en este tiempo han pasado prácticamente dos meses o, incluso, pasarán más cuando se reincorporen, han visto que, a lo mejor, algunas cosas han cambiado en tu empresa, procedimientos, forma de trabajar y se tienen que readaptar. Piensa un poquito en lo que supone para un deportista, ¿no? El hecho de volver a la actividad y que, a lo mejor, no, en fin, no, 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 que a lo mejor, seguramente, no puede dar el máximo de sí desde el primer día. Sus músculos están atrofiados, sus hábitos han cambiado y, bueno, todo esto va a pasar también en la empresa y, debido a eso, a gente que va a una velocidad porque ya está funcionando y gente que tiene que arrancar, se puede ver esa diferente velocidad que genere fricciones, exigencias, por no hablar, incluso, de, pues, lo que puede suponer el hecho de estar muy en alerta, ¿no?, por el primer contagio o primer resfriado, ¿no? Te has planteado, incluso, qué es lo que puede pasar, incluso, estando en una normalidad, en septiembre, octubre, cuando inician los primeros resfriados del otoño, ¿no?, el tipo de reacciones que puede haber por parte de la plantilla, el hecho de que, a lo mejor, incluso, todo un departamento, una persona con el primer moco, la primera tos, no vaya a trabajar o opte por no ir o opten los compañeros por que no vaya y se generen toda una serie de situaciones imprevistas que a la que tienes, en las que, posiblemente, tengas que intervenir, ¿no?, ¿qué tienes pensado hacer?, bueno, sobre todo si eres responsable de una empresa, ¿no?, pero sí es cierto que hay toda una serie de circunstancias, toda una serie de riesgos psicosociales que tienes que considerar, ¿no? El primero de todo, el hecho de que las personas que vuelven no están preparadas para dar el máximo al primer día. Tienes que volver a hacer un rodaje y no le puedes exigir el máximo desde el primer día y ese rodaje puede ser bastante largo, han estado bastante tiempo fuera. El segundo, el hecho de que puede haber un exceso de esmero en determinadas tareas que antes se hacían rápido y que ahora, por cuestiones de procedimientos de prevención, se tienen que hacer más despacio y, a lo mejor, tú no eres consciente de ello, no sabes por qué la gente está funcionando más despacio, aprietas más el acelerador si eres responsable de un equipo y estresas más a las personas. Por tanto, pues eso también puede ser un elemento a considerar. El otro, que el mero hecho de que haya gente que tenga miedo al contagio, miedo a cómo se están aplicando determinados procedimientos, hace que sea más susceptible, hace que pida o demande que se cumplan determinadas normativas, que estén incluso mirando qué hacen, qué no hacen los compañeros y que puede haber conflicto en ese sentido. El cuarto, el hecho también de que las personas que no, que digamos que no se han marchado, que han seguido trabajando y la persona que acaban de entrar van con velocidades distintas y esto puede generar entre esos dos colectivos, sobre todo si personas comparten procesos, determinados, determinadas exigencias y fricciones también. Y luego tenemos el otro problema que es el tema del momento en el que alguien tenga un pequeño resfriado o tenga un hijo enfermo en casa con fiebre simplemente, qué hacer, ¿no? y posiblemente extremando este último caso al límite, considerar incluso la eventualidad que en determinados momentos por precaución te encuentres de un día para otro que media empresa no va a trabajar, que media empresa llama porque tiene pues algo o se quieren poner en cuarentena, por lo tanto tienes que poner en marcha toda una serie de mecanismos que has de considerar muy, muy, muy bien sobre cómo ponerlos en práctica porque te puedes encontrar situaciones que no has vivido hasta el momento, imprevisible, sobre todo de cara, sobre todo porque la gente está muy susceptible con eso e incluso tú lo estarás, ¿no? ¿qué vas a hacer, no? si en un determinado momento tienes un equipo pequeño y, en fin, varios, ¿no? no van a ir a trabajar, la gran mayoría cómo se realizan determinadas tareas, cómo vas a poder paliar determinadas mermas, en fin, en otro vídeo te hablaré sobre todas las medidas que puedes tener en cuenta, que puedes tomar para precisamente paliar estos efectos, pero lo importante en este vídeo te quiero sensibilizar sobre este amplio abanico de nuevos riesgos psicosociales que pueden ocurrir y que tienes que tener un plan para afrontarlos en cualquier momento. Dicen que el que prevé y planifica tiene cubierto ya la mitad de un objetivo, ¿no? por tanto, bueno, este vídeo ojalá te pueda ayudar a prever y planificar y entonces ya estar a mitad del camino para poder afrontar esos problemas en el momento en el que surjan y ojalá no surjan, pero hay que estar preparados en la eventualidad porque no podemos permitirnos, entiendo yo que lo entenderás tú también, cerrar nuevamente empresas que no podemos vivir así indefinidamente, ¿no? Bien, ¿tú qué opinas? ¿qué te parece estas ideas que te he dado? ¿tenías pensado todos estos puntos, todos esos riesgos psicosociales? ¿si se pueden dar en tu empresa, no? ¿si ya se están dando? En fin, me gustaría que lo comentaras en la caja de comentarios de abajo y sobre todo que conociendo tú a tu gente cuál crees que puede ser el mayor riesgo que se puede dar y entonces yo contestarte y ayudarte en la medida de lo posible para que puedas prever esos problemas y resolverlos ágilmente. Hemos visto en esta pandemia lo costoso que es no adelantarse, no adelantarse a las circunstancias, lo costoso que es negar las circunstancias, las actitudes negacionistas y obviamente tenemos que aprender de esa experiencia para no volver a repetirla. Además, porque repitiéndola ya con las mermas que tenemos podría ser incluso bastante más costoso y vital para determinados proyectos empresariales. ¿Qué opinas? Te espero en los comentarios de abajo y como siempre, si este vídeo te ha gustado, que le des al like, si crees que puede ayudar a alguien que lo compartas, si no estás suscrito o suscrita van a salir más vídeos sobre estos temas, así que te invito a que te suscribas, le des a la campanita y así te saldrá un mensaje personalizado en el momento en el que publique el próximo vídeo, que va a ser dentro de muy poquito. Bien, con esto es todo, nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!